Gracias por todo su apoyo, de verdad, de todo corazón. Gracias. De los dos, mi alma, que por las noches es faltar, que cada día desvestir, de tu piel, de tu piel. Te amo, te amo, aunque presente en usted tu cuerpo, te siento bien. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder, soy mi culpa de tu sentimiento, tu desnudez. Te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso que es, te amo, si discutimos por tonterías, alguna vez. Te amo, te amo. 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 Te amo, 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 te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y ese grito mexicano no se oye Yo no sé quién pierde más A quien está despedida Dos de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas notas te mandó Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz La felicidad no se compra por el dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no sé quién pierde más A quien está despedida Mis caminos de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Cosas hermosas y unas rosas Y unas rosas les mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no te hacía feliz Cuando veas que eres rara Y lo que eres acombrada Con lo que a ti te di En la felicidad En la felicidad No se compra por el dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad ¡Oh! 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 Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no te hacía Y solo te voy a pensar ¿Cómo cantarás? ¿Cuándo queda a mí de mí? ¡Eres tierna felicidad! ¡Oh! 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 Lo legerá, ¿el nada? ¡Uguerde, capaz de la sierra! ¡Claro que sí! No te 몰라, como te belongs Ven a mí la felicidad Y no te compran con dinero Y mata yo, activo de los nog traverse Que di-ti-i-i En soledad Que no te vas a arrepentir ¡Muchísimas gracias a todos los días!